Hola, hola, ¿qué tal queridísima gente de YouTube y de este canal de Convocatorias México? ¿Cómo estás? Es un placer saludarte y nuevamente traerte información súper importante. Amigos estudiantes de las becas Benito Juárez, padres de familia que tienen hijos recibiendo este beneficio por parte del Gobierno de México, les traigo muy buenas noticias. Quiero hablarles sobre qué hacer si no recogieron su tarjeta en la fecha que les correspondía. Si ustedes no recogieron su tarjeta del bienestar en la fecha que ya tenían indicada, ¿qué creen? Hay buenas noticias para ustedes. Y esto, esta información aplica para todos los niveles educativos, desde beca de educación básica hasta beca de educación superior. Así que presta mucha atención porque es información muy general para todos ustedes. Suscríbete a este canal y comparte esta información o pasa por ahí el recadito para que no estén preocupados a quienes se encuentren en esta situación. Si son beneficiarias o beneficiarios de las becas Benito Juárez y ustedes no lograron recoger su tarjeta del bienestar cuando les correspondía por alguna situación, entonces este audio video tiene que ser de su completo interés ya que voy a hablarles y compartirles todo lo que deben de hacer para no perder su plástico. Y obviamente no se pierde, ¿verdad? Pero pues por si andan con el pendiente, desde el pasado mes de febrero fue anunciado por la Coordinación Nacional de Becas que próximamente la tarjeta del bienestar será el único método de pago válido para recibir los apoyos económicos de las becas, por lo que se ha dado inicio al operativo de bancarización con el objetivo de que todos los derechohabientes obtengan este plástico. Sin embargo, no todos han podido recogerlo en la fecha que establecía su plataforma, por lo que estos se preguntan qué pasará con mi apoyo económico si no recojo mi tarjeta del bienestar. Y como ya mencionamos anteriormente, la tarjeta del bienestar será próximamente el único método de pago que se tomará en cuenta para entregar los apoyos económicos, por lo que si no las recoges ya no podrás disponer del dinero que entregan las becas. Por ello mismo es que se les va citando para que acudan por su tarjeta del bienestar o también reciben visitas directamente en sus instituciones. Así que hay que hacer caso a lo que les lleguen por medio de llamadas o mensajes de texto. Si por cualquier motivo no has podido recoger tu tarjeta del bienestar, no te preocupes. Porque quiero compartirte cuáles son los pasos o qué debes hacer para solicitar nuevamente la entrega de tu tarjeta del banco del bienestar. Es de suma importancia que ustedes ingresen a la plataforma del buscador de estatus. Si no sabes cuál es esa plataforma o has escuchado que mencionan mucho el buscador de estatus y qué es y cómo se usa, ya tengo un video donde te comparto a detalle qué es lo que debes de realizar. Así que déjame tu comentario aquí abajito. También te voy a dejar el enlace del video en la descripción para que puedas checar lo siguiente. Hay que dar clic en la opción Soy beneficiario. Van a ingresar con la CURP en la casilla de búsqueda. Deben de dar clic en No soy un robot. Hay que ubicar el apartado beneficiario, recoge tu tarjeta y dar clic en el formulario que les aparezca en dicho apartado y llenarlo. Van a enviar sus resultados y esperar a que la coordinación de becas se ponga en contacto con ustedes. Tienen que acudir nuevamente en la fecha que se les indique para que no pierdan su plástico del bienestar. Así que amigos, el plastiquito no se pierde si no lo recogieron, pero sí lleva nuevamente a realizar otro proceso. Así que aquí tienen toda la información con lujo de detalles. Cualquier duda deja tus comentarios. Cuídate mucho.